¿Qué es un sitio web exitoso? En una misma mesa, ahora modalidades a distancia, la página web, porque antes la teníamos medio abandonada, nos dimos cuenta de que era una página web que ya no servía más y que teníamos que reayornarla, entonces también puede ser una empresa nueva, una empresa que surge, como decía hace un ratito, esta necesidad de replantearme mi forma de trabajar y bueno, y fue esta la posibilidad, estuve en casa, me obligaron a estar en casa por la cuarentena y bueno, y ese proyecto que siempre tuve presente, lo quiero llevar adelante y empecé. Y a mí siempre me gustó hacer, no sé, tazas que cuando le echas agua caliente se pintan de, cambia la pintura de color y empecé a, y creé mi sitio web y ¿cómo lo creé? Usé un montón de herramientas. O contraté a alguien para que creé en el sitio web. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entender que el sitio surge en estos tiempos, surge básicamente, hubo mucha demanda y surge por una, como decía ahí, por una idea, por algo personal, por una necesidad. A veces, creo que en estos tiempos, hubo una obligación, en muchos casos, de regenerarnos, ¿no? De replantearnos la forma de trabajar. Y bueno, cuando tuvimos que cerrar la persiana, tuvimos que cerrar y la gente no podía venir a comprarnos, dijimos, bueno, ¿de qué otra manera nos pueden comprar? Y detectamos que la competencia lo hacía por medio de una página web. Entonces, ahí es cuando uno empieza con esa comparación y dice, yo tengo toda esta estructura enorme de esta cantidad de empleados, tantos años de experiencia, y esta otra página web, esta otra empresa, que es una empresa pequeña, que empezó hace dos años, se muestra en internet de una forma más grande que yo, e inclusive está vendiendo y yo no. Entonces, ha pasado ese tipo de cosas.